En entrevista con Nelly Medina, directora del Sistema Municipal DIF de Hueyotlipan, nos detalló que se encuentran en campaña de entrega de diversos aparatos funcionales. Tanto como sillas, auditivos, bastones, sandaderas, tanques de oxígeno que se les han dado a las diferentes personas que han asistido aquí a DIF. De acuerdo, se han gestionado en DIF estatal y en la beneficencia pública del estado de Tlaxcala. Tan solo de aparatos auditivos van como 10, en lo que va de este mes del mes pasado, un tanque de oxígeno, son como 5 sillas de ruedas, bastones igual. La campaña de aparatos auditivos continúa el día de mañana, 9 de agosto, de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Asimismo, se han repartido 60 despensas donadas a personas vulnerables. Pues también se han repartido despensas por parte de DIF. Han sido algunas donadas a las personas vulnerables que no se encuentran en el padrón beneficiario de despensas que trae el DIF estatal. No, estas no tienen un costo. Estas se dan cada 3 meses. Cabe destacar que para recibir estas despensas, las personas deben aprobar la calificación del estudio socioeconómico, así como las visitas domiciliarias que corroboren este estatus.